Vamos a tener el honor de recibir la danza en este dicerario. Por supuesto que sí, porque el ballet Joajú dirá presente en esta vigésima cuarta fiesta provincial del inmigrante. Este ballet de la microregión fue creado en el año 2015 con motivo de unificar tres localidades del norte entrerriano. Santa Ana, Villa del Rosario y Chajarí. Con la participación de bailarines oriundos de estas ciudades han logrado con gran esfuerzo y constancia desplegar su arte en distintos escenarios de toda la región, adquiriendo grandes experiencias y profesionalismo. El arduo trabajo y el apoyo brindado por sus profesores Carolina Aguirre y Gabriel Sosa dieron sus frutos a nivel regional, provincial y nacional. Sus integrantes destacan que su mayor reconocimiento es el que obtienen en cada una de las presentaciones por parte de su público a través del aplauso. Pero también todo esfuerzo tiene su recompensa, como han sido sus representaciones en muchas fiestas de la región. Por ejemplo, en el Precosquín 2019, nada más y nada menos han tenido una enorme presentación y nos han llenado de orgullo a nosotros y a toda la región. Por supuesto que sí, en el Festival Nacional del Chamamé del Mercosur en la provincia de Corrientes, a través de la cual posteriormente fueron finalistas de este acontecimiento en el Teatro Vera de la capital correntina. El cuadro argumental de esta noche es emotiva despedida. Señores, señoras, esta noche, en este escenario le damos la bienvenida... ...al ballet Joajú. Fuerte el aplauso para ellos. Me fui a bailar a un amigo y a llorar en su cajón, pero un chamamé le tocó con su acordeón. Eran todos sus amigos cantando a su alrededor para cumplir el pedido que Don Teco le dejó. Claro, pues él no le dejó. Claro, pues ya... Dejen unistro consacrón para el padre 삶. Esperando, 여러분, vamos a bailar a un grando. Sí, a llorar en su cajón. V chesto palco. ¿En qué es lo que se está esperando? V Couplese Boys, a llorar en su cajón y a llorar en su cajón. Sonido, o menos para ellos. Sonido, a llorar en su cajón y a llorar. Sonido, a llorar en su cajón y con su cajón y a llorar en su cajón. Los núcleos. Sonido, a llorar en su cajón y a llorar en su cajón, ¡Gracias! 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 ¡A comerse mis harinas y el vino que tomo yo! ¡Que vengan los musiqueros! Y en Chamamé me despidan Y en Desidore que les cuente A todos como era yo ¡Gracias! 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 Todo velorio es muy triste, pero en este no pasó Y si alguno son todo llanto, fue solo por emoción Con acordeón y guitarra y también un bandoneón Iban brotando recuerdos que a todos entre las dos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!